La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana cuenta entre sus filas con una nueva profesional de la salud que aportará su extenso conocimiento en la disciplina aplicado a la atención en reumatología. Jenny de la Torre, como la llaman sus pacientes, ingresó en la academia con el número 29 de la institución. Es un cargo que recibo muy... es un honor para mí pertenecer a este pequeño por ahora grupo de profesionales que forman parte de la academia. Juana de la Torre puede aportar muchísimo y lo digo del conocimiento personal porque he tenido el placer de conocerla desde alumna, pasando por su incorporación como enfermera en mi hospital y luego su trayectoria como investigadora. Puede aportar muchísimo, puede aportar muchísimo al conocimiento de enfermero y sobre todo, y es lo que voy a resaltar en mi laudatio, que es exaltar su trayectoria, lo que puede aportar los pacientes porque tiene un compromiso muy grande con un tipo de pacientes que es el paciente crónico, el paciente con enfermedades reumáticas, que en España hay más de 5 millones de personas con esas patologías. Y Jenny tiene mucho que decir, Jenny es la forma coloquial que tienen los pacientes de llamar a la doctora de la Torre. Un nuevo ingreso en la academia cuyo objetivo es perfeccionar los cuidados y alcanzar la excelencia en la labor enfermera. Para ello, la investigación y la experiencia en cada especialidad es esencial. Mi discurso se ha centrado en lo que ha sido mi labor profesional en los últimos años, que ha sido la consulta de enfermería en reumatología y la aportación que supone para el paciente reumático. Nos ha aportado su experiencia de la importancia de que sean enfermeras la que lideren los proyectos de hospitales de día de enfermedades reumáticas. Entonces es un claro ejemplo de cómo enfermería puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es fundamental para el paciente reumático la educación y buenos hábitos que ofrece enfermería. De esta realidad puede dar buena fe Jenny de la Torre. También del valor que dan los pacientes a la enfermería en esta dolencia. La reumatología tiene enfermedades que son muy prevalentes. Son enfermedades, muchas de ellas crónicas, y la cronicidad es un tema que es interesante para todos porque tenemos que abordarlo desde un punto de vista multidisciplinar. A pesar de la pandemia, la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana no ha parado de trabajar y de reclutar en sus filas a grandes profesionales que vienen a mejorar la disciplina. En este aspecto las nuevas tecnologías han sido de gran ayuda. Hemos perdido un poquito ese contacto físico que tanto se necesita cuando lo que queremos es aportar ideas e impulsar nuestra profesión que es la profesión de enfermería. Pero en ningún momento la Academia se ha parado. En todo momento hemos seguido con nuestra misión, nuestros objetivos, que es buscar candidatos y personas que nos han buscado a nosotros para incorporarles al equipo de académicos de la Comunidad Valenciana. La Academia de Enfermería ya tiene a su experta en reumatología y serán otras especialidades las que seguirán adhiriéndose con el compromiso de resaltar y engrandecer a la enfermería.